Hola, seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia de Emprendimiento en Venezuela. Hoy desarrollando varios puntos de la máquina financiera para combatir y surfear la inflación. En este último segmento vamos a redondear algunas ideas, fíjense. Hay mucho debate sobre cuánto dinero, cuánto recurso es necesario para emprender. Pocas personas se atreven en principio por eso. Y es necesario, dependiendo de la idea que tenga cada quien, en función de eso, serán necesarios más o menos recursos. Pero en todos los casos, la recomendación número uno, en el comienzo de cualquier emprendimiento, en el comienzo de la construcción de cualquier máquina financiera, es hacerlo con los recursos propios que están disponibles en este instante. Comenzar de inmediato. ¿Por qué? Porque es la manera, una vez que hayas determinado que esa idea tiene factibilidad económica, demanda en el mercado, etc. Pero es necesario que lo hagas de este modo en el principio y que comiences con tu propio capital. Y a medida que va creciendo la máquina financiera, entonces acudas a los mecanismos para apalancar más tu emprendimiento, que sea a través de un crédito, buscando nuevos inversionistas o socios, o levantando capital. Mecanismos financieros que existen y que pueden consultar en nuestras cuentas de Twitter, por ejemplo, en Herencia para Todos, Arroba, Herencia para Todos, están esos mecanismos. Y el tema de tener cuidado con el endeudamiento. Por eso es muy, muy importante, porque eso puede afectar el comienzo del emprendimiento. El otro tema es dedicarle tiempo a ese emprendimiento. Conseguir los socios para arrancar la máquina financiera es muy importante para distribuir el trabajo, la carga y el cuidado que es necesario. Muchos emprendimientos fracasan muchas veces porque la persona, el emprendedor, lo comienza solo y de repente todavía no tiene los brazos lo suficientemente fuertes para arrancar el solo. Es necesario siempre tener un socio, es muy difícil conseguirlo. Eso es un arte, de eso hablaremos. Pero sí es necesario tener un socio. Y el otro tema es el de las oportunidades. Mira, hay emprendedores que tienen esa visión para ver lo que otros no ven. Si tú tienes esa capacidad, aprovechala. Si tienes un socio o un familiar o un amigo que lo tiene, aprovechalo. Incorpóralo a tu emprendimiento. Es lo que nosotros llamamos, denominamos aquí el tanque de pensamiento. Fundamental esa inteligencia de negocios. Y lo otro, fundamental, que sea algo que te guste. Es un ingrediente muy, muy, muy importante. Salvo que seas un inversionista. Si eres un inversionista, bueno, tú puedes aportar capital en diversos tipos de emprendimiento por el interés y lo sexy que sea ese emprendimiento en el mercado, pero quizás no te gusta, pero tú eres un inversionista. Pero no estás ahí en el negocio en realidad. Es otro nivel de la máquina financiera cuando te conviertes en inversionista. Es decir, que promueves, ayudas, y eres un ángel inversionista de otros emprendedores. Es otro mecanismo por el cual también puedes desarrollar tus finanzas personales. Y es un tipo también de emprendimiento que cabe y es necesario. Entonces, conclusión importante. Es importante, más que nunca, el emprendimiento en países inflacionarios porque es la fórmula para poder generar ingresos adicionales o ingresos importantes a medida que tu máquina financiera crece en espiral. Entonces, de ahí la importancia de aplicar la gerencia en tu vida para que seas productivo y seas más feliz. Esto es herencia para todos. Les invitamos a sintonizarnos mañana aquí en teñoradio.com La Diferencia en la Web a las 4 de la tarde. Como siempre decimos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos sintonizan en Venezuela y el mundo y espero que tengan un productivo día. Hasta mañana.